La Corte Internacional de Justicia de la Haya ha sido el tribunal escogido por el Perú y Chile para resolver el diferendo marítimo en la frontera entre ambas naciones. Luego de más de 26 años de intentar encontrar una solución negociada con Chile de manera bilateral, nuestro país inició el proceso en el mencionado tribunal el pasado 19 de marzo del 2009. La Corte fue creada en 1945 convirtiéndose en el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y sus casi 200 países miembros. Su sede principal es el Palacio de la Paz en la Haya, Holanda. Por ello también se le conoce como la Corte de la Haya. El tribunal que decidirá la frontera marítima entre el Perú y Chile está integrado por magistrados que cumplen un mandato de 9 años y pueden ser reelegidos. Uno de los cargos más altos en el mundo, ser miembro de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es la culminación de la carrera de las grandes personalidades que han trabajado en la magistratura de carácter jurisdiccional. La Corte está conformada por 15 jueces, 5 europeos, entre ellos el presidente Peter Tonka de Eslovaquia, 3 del continente americano, 3 de Asia, 1 de Oceanía y 3 de África. El magistrado Christopher Greenwood, del Reino Unido, deberá apartarse del caso debido a que representó a Chile en otro tipo de proceso. Por derecho, el Perú y Chile podrán nombrar a un juez que participe como representante ad hoc ante la Haya, el cual contará con las mismas condiciones y obligaciones que los magistrados permanentes. Para este caso, Chile escogió al jurista chileno Francisco Orrego, mientras que el Perú escogió la experiencia del profesor francés Gilbert Guilón, expresidente de la propia Corte de Justicia. Un reconocimiento en su país e internacional por las veces que han tratado de mediar, de resolver, adquirir una experiencia en solución de conflictos. Peruanos y chilenos reconocen la competencia de la Corte de la Haya para resolver su controversia jurídica basada en el derecho internacional. Un tribunal que ha evaluado desde su creación 14 casos que han involucrado a países de la región, siendo Nicaragua la nación con más participación en litigios en la Corte, con seis oportunidades. Para nuestro país era la segunda controversia que intenté resolver a través de la Haya. La primera no se enfrentó con Colombia en 1950. La intención colombiana de dar asilo político a Víctor Raúl Haya de la Torre fue cuestionada por el Perú, que se negó a otorgar el salvoconducto para que el líder aprista abandone el país. La labor de los jueces es decidir entre dos derechos cuál es el que realmente tiene mejores fundamentos, mejores argumentos con relación al tema que está bajo análisis. Pero a lo largo de la historia han habido algunas naciones que han desacatado los fallos de la Corte, entre ellos los Estados Unidos, que incluso decidió dejar de reconocer la competencia del tribunal en 1984, tras el pedido para que deje de intervenir en la guerra civil de Nicaragua. El último caso de desacato podría darse si es que Colombia no acepta la nueva delimitación marítima con Nicaragua. Si no se acata el fallo, primero al ser esto dentro del contexto de Naciones Unidas, va al Consejo de Seguridad y lo que pueda derivarse de los acuerdos de este Consejo. Castigos que pueda dar la comunidad internacional al país que no cumple con los fallos. Un incumplimiento es francamente trastocar el ordenamiento mundial. Luego del caso peruano-chileno, la Corte de la Haya tendrá que resolver el caso entre argentinos y uruguayos por dos fábricas que funcionan en su frontera, y el caso ecuatoriano-colombiano por el supuesto uso de productos tóxicos para erradicar cultivos de drogas.